No, me bugué todo. Cielos, qué rata, amigo. Este men ratea. Mira eso, crack. Se encierra. Lo usa el CR7 para esconderse. Mira eso, men. Literalmente decepcionante. Ya he dado un pvp con este crack que es de Brasil. Ya es veterano. Tiene tiempo jugando. 13 rondas, manín. Vamos a ver qué tal mi config insana en Brasil. Un pvp en Brasil con un brasileño así. Un pvp en Brasil. Uf, lo que pasa es que me cuesta. Uf, se encierra el crack. Se encierran, amigo. Qué onda con estos cracks. Qué onda con ese men que se encerró, amigo. Qué opinan ustedes de ese crack que se encerró allí. El crack este juega bien. No, hombre. Mira lo que me salió. Es que es 50. No, me buggeé todo. Cielo, qué rata, amigo. Este men ratea. Mira eso, crack. No, bien rata, amigo. No me lo puedo creer. No, amigo. Qué ratón. No me lo puedo creer, amigo. Vieron cómo te ratean estando buggeado, amigo. Qué cosa tan indignante que yo te buggeado y el crack me esté pegando. No, igual me pegó así. Imagínate. La verdad es que ya me dio un coraje cuando hizo eso, amigo. Que me quedé con cara de payaso instantáneamente. Te lo juro que me dio un coraje cuando me mató así, crack. Ratísima, men. El men es una rata total, crack. ¿Vieron eso? Usa el crono para cubrirse. Ay, amigo. Este crack me pega cuando estoy buggeado, crack. Pisada también. Hay que jugarle pvp, pero ratísima como es ese men. Le voy a jugar, pero rata, pisada y todo. Mira, 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 mira. Oh, damn. La M1014 sin atributo de otro rollo. Lo que pasa es que tengo que ir a buscar la manera de no buggearme, porque si me buggeo, crack, ni un brillo. Vieron, vieron cómo se mete en la pared, ¿está, amigos? Cielo, no sabía que en Brasil jugaban así, amigo. El crackcito jugando con su quelito de queso en la mano, ¿tú sabes? Hombre, mira eso. Me bajó toda la vida. Voy a por todas, por ese men. No hay manera. Se encierra. Lo usa el CR7 para esconderse. Mira eso, literalmente decepcionante. El crack, amigos, desde un inicio sigue usando el CR7. Aparte que estoy todo lagueado y todo. Oye, yo pensaba que era un pvp justo, ¿no? Que me gane, no pasa nada. Me pueden ganar, claro que sí, pero oye, crack, tampoco hagas esas cosas que has hecho. Yo todo buggeado y me mataste en una ronda. Mira, mira. Me sacó doble vector también el men, mira, ¿eh? Es una rata ese men, amigos. Te están diciendo que no es rata. El crack lanzó CR7 y doble vector también, también. ¿Qué pasó, baby? No hay manera, crack. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó, baby? Ahí andamos, ¿están viendo? Ah, tú querías queso. Toma y su queso. Mirá como se esconde, mirá como se esconde, mirá. ¿Estás viendo cómo se esconde dentro de las paredes y todo? Míralo, míralo usando el CR7, mirá. Lool, buggeando daño, crack. ¿En serio? ¿Qué pasó, baby? A casa. A casita. A casita. Ahí está. Lo dejé 7-5 porque soy humilde, tú sabes. Cielos, qué PVP más rata en su vida. Este es el PVP más rata que ustedes nunca van a ver en su vida, crack, literalmente.